La usurpadora fue una de las telenovelas más famosas de Televisa que protagonizó Gaby Spanik, y con ella se ganó el corazón de millones de mexicanos que quedaron encantados con su belleza y talento frente a la cámara. La originaria de Venezuela sorprendió en esta ocasión al compartir a través de su cuenta de Instagram una fotografía en un erótico traje de baño color blanco, la cual será parte de su calendario 2019, como te habíamos informado hace un par de semanas. Gaby Spanik aún conserva esa espectacular anatomía que conquistó a chicos y grandes de aquella época y aquí te dejamos la prueba. Era evidente que sus admiradores no iban a pasar desapercibida la imagen y esto fue lo que le dijeron a Gaby, Nayeli Padilla. 15 Dios que mujer cara sonriente hermosa Dios te bendiga y que sigas con tus éxitos preciosas saludos desde Ecuador Ecuador. Otros dijeron estar emocionados por el calendario que la actriz les preparó para este 2019 y le mandaron sus mejores deseos para que tenga buenas ventas. Gabriela Elena Spanik Utrera es el nombre completo de la actriz, quien es originaria de Ortiz Huarico, Venezuela. Nace el 10 de diciembre de 1973 y es conocida simplemente como Gaby Spanik, también es modelo y ex reina de belleza venezolana. ¿Qué opinas de su exuberante imagen? Con información del debate e Instagram de Gabriela Spanik anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.